Hola chicas, bienvenidas una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí, oigan, oh my god El día de hoy les traigo un video que ustedes me habían estado pidiendo mucho y es que me habían estado dejando comentarios y comentarios y comentarios Yoshi, ¿cuándo vas a arreglar ese closet tuyo? ¿cuándo lo vas a organizar? Y yo, ay mis cielas, no sé cuándo, no sé cuándo Pero hoy se llegó el día, la realidad es que no tengo todos plebes No tengo todo lo que necesito para dejarlo así como yo lo quiero tener Me faltan algunos así contenedores que aquí es muy difícil de encontrar, pero ya los encargué por Amazon Pero dije, no puede ser que la ropa todavía esté hecha bola en maletas, en bolsas Así que plebonas, es hora de arreglar eso que está ahí atrás Vean cómo está puesta alguna ropa, pero a mí no me gusta cómo está Así que mis chicas, espero que me acompañen Y antes de irnos ya directo al video, por favor, si tú aún no te has suscrito al canal, suscríbete, por favor Va a dar mucho gusto que estés aquí conmigo Y por supuesto, sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links directos en cajita de información Ahora sí, vámonos Chicas, lo primero que voy a necesitar es esto Y es que como se pueden dar cuenta Vean, se los voy a enseñar acá ¡Ah! Porque tenemos tecnología, plebonas Estamos grabando a dos cámaras Espero que les guste esto Estoy tardando un montón, pero espero que les guste Oigan, les decía que compré estos ganchitos Porque no me gustan Yo había comprado cuando llegué a plebis Yo compré un montón de ganchos de plástico para ir poniendo mi ropa Pero obviamente que ya cuando yo tuviera mi casa ya bien lista y todo Y el clóset dije, no Yo no le voy a poner ganchos de esos feos así de plástico Entonces me compré estos Los compré en Costco Les paso ahí el dato La verdad es que me gustaron mucho Ahora, no sé si sean resistentes Pero muchos de ustedes me los recomendaron Así que yo ahí voy de creída y les hice caso Ya luego les contaré si son resistentes o no Pero por lo pronto déjenme abrirlo Vean, le buenas, así es como se ven los ganchitos Los vamos a sacar de aquí, de la bolsita Son de esos ganchos que tienen como... Son velvet, no sé cómo se dice esto Son de... ¡Ay, amigas! ¿Qué les pasó? ¡Oh, cielos! Es que no sé si ustedes lo van a notar en cámara Pero vienen llenos de pelusa, amigas Miren, está lleno de pelusa De toda esta pelusita Eso era algo que yo no me esperaba ¡Ay, Dios mío santo! Tengo que traer entonces Vean cómo estoy Es que quiero que, miren, estoy llena de pelusa Plebes, o sea, esto no me lo esperaba Ya me está empezando la alergia Esto no estaba en el guión de este video Plebes Es que voy a tener que ir por un trapito Para limpiarlo Y luego aquí se me va a hacer un desastre Chicas, sí me va a tener que tocar Limpiar cada uno de los ganchos Ahorita estaba súper preocupada Porque dije ¡Ah! ¿No será que me va a manchar la ropa? Es que sí se cae un poco, plebes, la pelusa Yo no sabía que eso iba a pasar Y entonces imagínense Si yo pongo ropa blanca Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Se me irá a manchar con esto ¡Ah! No sé, chicas Yo no tenía pensado esto Es que, vean Me voy a acercar No sé si la cámara va a alcanzar a detectar eso Porque no voy a enfocar No sé Pero es que está lleno, de verdad Está lleno de pelusa Todo este ganchito Y obviamente no puedo Vean Vean Le agarré una blusa No puedo poner la ropa así No sé, chicas Lo estoy dudando Estoy dudando de poner mi ropa en estos ganchos ¡Santo cielo! Ok, plebonas Ya medio limpié todos los ganchitos Bueno, una parte todavía me faltan La verdad es que se hizo un desmadre aquí Pero bueno No lo tenía pronosticado Lo primero que voy a hacer es quitar toda esta ropita que está aquí Toda esta ropa, chicas La puso Oscar De este lado también hay Ahorita les voy a mostrar Cuando él se trajo todo Se trajo todito así en ganchos Y nada más llegó Y la colgó Pero obviamente Como les digo Me gustaría acomodarlo De una manera distinta Como por colores Y además Me gustaría acomodarlo Con los ganchitos nuevos Les voy a quitar esto Miren Lo que tenemos planeado El closet No es tan Tan grande Como se pueden dar cuenta Voy a ponerlo Y lo iba a poner en el piso Pero mejor no Porque hay mucha pelusa Y se me va a ensuciar Les decía Que lo que tengo planeado Porque en realidad Este closet No es así Como que muy muy grande Ustedes lo pueden ver grande Pero realmente no lo es Tenemos mucha ropa Sobre todo de invierno Aunque aquí No sé ni cómo Le vamos a hacer Porque please Aquí no hace calor O sea De verdad No hace Perdón Me equivoqué Lo que quiero decir Es que aquí no hace frío Así que Pues yo pienso Que la ropa Más que nada La vamos a estar utilizando Cuando viajemos A estos lugares Donde sí hace frío Así que En esta casa Chicas Hay cuatro recámaras Y cada recámara Tiene su closet Lo que dijimos Oscar y yo Es que lo que vamos a hacer Es que toda la ropa De invierno Va a estar acomodada En otro closet En otro de los cuartos Y toda la ropa Que sea La que nos estamos poniendo En este momento Es la que va a estar aquí Para no estar batallando Pues si me explico Ay no Ok chicas Voy a dividir Esta O sea Como que De aquí para acá Va a ser para mí Y de aquí para acá Va a ser para el Oscar O como lo hacemos Como que a mí me gusta Esta parte Es la misma Acá quiero poner Como que Los blazers Y todo eso Chicas Lo que a mí me gusta Mucho Como los saquitos Aunque aquí A ver calor Lo que tú quieras Digo Aquí mi casa Tiene aire Y yo la voy a mantener Helada todo el tiempo Así que Acá voy a poner Como estos Que están viendo acá Y de este lado Las lucitas Y demás Que me pongo así Del diario Y también para salir Así que Ojalá Que les guste Chicuelas Y si no pues Con que me guste a mí ¿Qué dices? La verdad Los ganchos Están bien bonitos A mí me gustaron mucho Pero todavía sigo Como que Ay no sé Como que no sé Qué sucedió Si me entienden Sucedió algo Que yo no me lo desesperaba Los pantalones Los voy a estar poniendo Hacia allá Porque todavía No sé Si los voy a colgar O los voy a poner En los cajones No lo sé chicas Déjenme aventarlos Estoy aventando Todos los ganchos Hacia allá Miren Esta es una lucita Que a mí me gusta mucho Vean qué bonita Es de Shein Ya tengo bastante con ella Le voy a poner Su ganchito Y la quiero acomodar Nada más que estos ganchos Son grandes Son grandes A ver amiga ¿Qué sucede contigo? Y como son así De ¿Cómo se llama esta tela? No recuerdo Es velvet Pero no recuerdo Cómo se dice Como panita No sé Como es así La tela No permite Que las blusas Ni las prendas Se resbalen Esta va para acá Voy a acomodarlas Por color Espero que me salga Miren aquí hay otra Que es una blusita Que a mí me gusta muchísimo Déjenme Se la pongo Es más difícil Es más difícil Acomodar la ropa En estos ganchitos Se ven muy cute Y todo Bien preciosos Pero sí es Más complicadito Como ponérselo Porque no resbala En cambio los de plástico Pum, pum, pum Rapidito Los ponés Rápido Terminas No más pantalones Los voy a poner Allá hacia abajo Ay miren Qué precioso Este es un regalo Que me dio Noely Una seguidora Y puedo decir Amiga Que me encanta Vean qué bonita Esta playera Se las voy a enseñar Aquí para que La vean bien Y vean A la roña Es una blusita Que guardo Con mucho cariño Me la he puesto Yo creo Nada más Como una vez Y fue para grabar Un video Y de ahí Jamás me la he vuelto A poner La cuido mucho Porque es un regalo Que ella me dio Con mucho mucho cariño Ella la hizo Con sus propias manitas Vean todos los detalles Que ella le puso Ojalá que la cámara Sí pueda enfocar Le puso muchas cositas Todo esto es a mano Así que Esto es algo Que yo valoro Muchísimo Cleves Me encanta Por eso Las cuido mucho Y bueno Aquí tenemos otro Blazer Déjenme Le ponemos Este Anchito Me encantan Estos blazers Cleves Y saben Este me lo compré Aquí en Guamuchil Justo el día Ay saben Que Si estoy viendo Que se me está llenando De pelusa negra Ay no Dios mío Por mientras Igualito Los voy a guardar Porque no puedo Hacer otra cosa En este momento Y necesito Ya tener todo O sea Bueno Ya tenía todo Ahí colgadito Este Cleves Ya está muy feíto Creo que lo vamos a sacar Pero es que a mí me encanta Y a muchas de ustedes También le encantó Este suéter Cuando me lo miraron Entonces Yo allá ¿Dónde lo compraste? Lo compré en Rose Cleves Cuando hacía frío Allá Bueno Lo voy a poner aquí Como que a un lado Porque todavía no tengo idea De qué voy a hacer Esta blusita La voy a sacar Porque está manchada Como de Está manchada como de aceite Y no me lo voy a poner Así que Hasta depuración Estamos haciendo en este video Aquí tengo Mi jumpsuit Que me puse Para la fiesta De Jetty No, no fue para la de Jetty Fue para la fiesta De mi mamá Qué mensa Increíble Mi jumpsuit A mí me encanta Chicas Los jumpsuits Que hace Este Estefanía Este me lo hizo ella Les voy a dejar Toda su información En cajita de información Si los pueden Les puede enviar Tanto en México Como en ¿Dónde me voy a poner? Aquí En México Como en Estados Unidos Y créanme Que les va a encantar Si ustedes Ella está ubicada En San Diego Pero Si ustedes No pueden Viajar para allá Con ella Lo que pueden hacer Esta blusa La voy a sacar Chicas Porque no me la voy a poner Si ustedes Les decía Si ustedes No pueden viajar A San Diego Ella les puede tomar Las medidas online Que ha sido Así han sido Las dos veces Que la ha hecho Conmigo Todo ha sido online Y miren Me ha quedado Al fregazo Todo me ha quedado Super bien Nada me ha quedado Mal Yo nada más Ahí les paso El asunto Esto es De frío Así que lo voy a pasar A otro Trozo Ok chicas Tengo que hacer Una pausa aquí Ya Como pueden ver Pues ya Casi casi Termino yo Mi lado Y es hora De poner La ropa De Oscar En ganchos Y acomodársela Sinceramente Chicas No pensé Que este video Iba a terminar Así O sea Estaba yo Muy emocionada Por hacerles Este video No tanto Por hacerles Este video O sea Si me emociona Pero me emociona Nada más Como que ya mirar Mi closet Terminado Y chicas ¿Saben qué? No No, no, no O sea Estos ganchos No me están sirviendo No me están gustando Pero en lo absoluto O sea Estuve aquí pensando A ver Yoshi ¿Me le sigues? ¿O no le sigues? Terminas el video Y haces como que todo estuvo bien Perfecto Y les mientes a las plegonas Pero la verdad es que no Yo no soy así Entonces Chicas Estos ganchos Hacen un cochinero Enorme Hay muchísima suciedad Por todos lados O sea Yo me puse a visualizar Tengo mi escoba Vean Aquí tengo mi escoba Tengo las toallitas Aquí la hizo Porque he estado Limpie Y limpie Y limpie Y realmente No quiero estar haciendo eso Todos los días A pesar de que hay una persona Que nos ayuda en la limpieza O sea No quiero que ella Este todos los días Teniendo que limpiar eso Es que Todo el desmadre Que se hace Mi closet es blanco Y por todos lados Hay polvito negro En la parte de abajo De mi ropa Van a ir Algunos de mis zapatos Y está todo lleno Lleno De polvito negro Ya sacudió un poquito Y ya se volvió a llenar Entonces No No estoy viendo Que sea algo Que realmente yo quiera Estar haciendo No siento que No me están funcionando Estos ganchos No sé si los voy a poder devolver Abrí una caja Me quedan dos cajas ahí Creo que sí Changuitos Porque no están baratos Creo que valen como 400, 500 pesos Cada cajita No recuerdo Pero así he costado Un poquito dinero Digo Si no te sirven Regrésalos Así que mis chicas Esto fue un Fail total Estoy muy molesta Estoy decepcionada Porque Porque no sea No Es que Ay no Mi piso Lo he barrido Tres veces ya Y el piso Está lleno De polvo Negro Y es un polvo Que no se puede Barrer fácilmente Leónas Espero que Que hayan disfrutado Hasta aquí Mi reporte Joaquín Yo voy a seguir buscando Si ustedes tienen Alguna recomendación En ganchos Creo que voy a comprar Así Que tengan como El ganchito Plateadito Pero que Que sea negro Pero que sea De plástico No sé chicas Pero estos They're painting the ass Literalmente They're painting the ass Y yo no estoy No No Yo no puedo con esto Así que mis chicas Las voy a estar leyendo Y ni modo No puedo creer Que esto resultó así Les mando un beso Bye Bye